En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el temor. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com y en nuestro sitio web debes ingresar. Si deseas una lectura de tarot privada, en la parte superior de este video ves nuestra dirección. Una vez ahí donde las tarjetas de crédito giran, dale click. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti. Una persona te tiene entre la espada y la pared, atrapado, sin posibilidad de reaccionar porque parece que se ha dado una suerte pues de entrampamiento legal, ilegal prácticamente, por las condiciones onerosas, injustas, que se te han impuesto. Difícilmente vas a poderte librar de esta situación porque la cosa no se analizó bien desde un inicio. Ese fue tu error. Dejarte llevar por la confianza, no leer la letra pequeña del contrato. Entonces ahora las consecuencias se pagan. Podrás continuar, pero quizá con algún ardit como, quién sabe, crear otra empresa, en fin. Una salida ingeniosa de ese tipo. Profesión, trabajo dependiente, esta semana para ti, Virgo. Tienes que ser cauteloso con tus relaciones al interior del trabajo. Con la manera como te estás llevando con los demás compañeros superiores. Porque hay ocasiones en las que por querer siempre decir la verdad y mostrarte siempre sincero, estás diciendo cosas que no debes. Estás actuando con, te lo tengo que decir, cierta torpeza. Entonces no puedes permitir que esto continúe porque, como es de suponer, hará peligrar tu posición al interior de la organización. Mucho cuidado. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Virgo. Has hecho cosas que no debiste. Cometiste errores en tu relación amorosa. Te sentiste muy libre, muy dueño de la situación, como quien puede hacer lo que quiere. Y esto, obviamente, terminó hiriendo a tu pareja. Y le ha herido de una manera importante, casi irrecuperable. Bueno, en lo que queda, si deseas continuar con la relación, tendrás pues que curar, cerrar esas heridas, ofrecer las disculpas sinceras del caso, apelar al perdón de tu pareja, pero de corazón. Y, sobre todo, enmendarte, corregir el rumbo y no repetir estas cosas. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Virgo. Largas esperas, mucha paciencia para obtener lo que quieres de tu relación amorosa. Porque hace poco parece que vivieron una situación de crisis tremenda, que podría haber llevado a una situación límite de ruptura. El problema es que todavía no percibes resultados. Sientes que tu espera es infructuosa, que no vale la pena. Pero yo te sugiero alargar un poco más el periodo de paciencia y tolerancia. Vale la pena porque las cosas van a mejorar para ustedes como pareja. Muchísimas gracias.